Vamos a ver, si dependiera de usted, ¿qué hubiese dicho? ¿Qué hubiese dicho? Sí, está bueno, pero habla duro. Ajá, vale. Hubiera dicho comisa dominicana. Hola, hola. Es que no funciona, es que churute. Hable duro. Yo quiero una observación. Para cuando vayan a la respuesta, solo pregúntenle a ellos y no al público. Tal vez el público dé una respuesta mejor a la que ellos tienen. Ah, pero dicen un montón de cosas. Pero puede ser el artista. El que elija. Sí, o sea, dicen un montón de cosas y reciben la suerte y escuchan y ajá. Pero ajá, vamos a ver, dígame usted, ¿qué hubiese respondido? Hubiese respondido comida dominicana. ¿Comida dominicana usted qué hubiese respondido? Yo hubiese respondido comida peruana. ¿Peruana usted qué dice? ¿Argentina? ¿Argentina? ¿Y usted me permite? Porque le vamos a preguntar al público. ¿Comidas? ¿Comidas así como más comunes aquí? Ajá, ¿y qué más, qué más, qué más? ¿Qué más? ¿Japonesa? ¿La hamburguesa? ¿Comida peruana? ¿Peruana? ¿Dice por aquí? ¿Japonesa? ¿Japonesa? ¿Nada? ¿China? ¿Medicana? ¿Dominicana? ¿Dominicana? Dice, vamos a ver. Ahora sí nos vamos con la respuesta definitiva. Tempe, dígame usted cuál es la respuesta definitiva. Estamos buscando todavía dos respuestas más. Peruana. Peruana. Vamos a ver si está en la lista. Redoble, por favor. Redoble, por favor. Y, y, ¿están listas? ¡Comida peruana! ¡Comida peruana! ¡Viva el punto! ¡Viva el punto! Les tengo la noticia, gringas. Eso sí, abunda. Yo como no salgo de mi casa, yo les como. Ah, bueno, usted solo come la granja. Yo no llevo a comer los asados. Ok, bueno, sí hay varios restaurantes peruanos en San Salvador, hay bastantes. Claro, vamos por ahí, van a un restaurante. Hay comida americana. Por cierto, la comida peruana es de las mejores en la gastronomía a nivel internacional y quizás número uno en marisco. Y la más común. ¡Ah! Y la más común. ¿Y la más común? La más común, la que todos comemos. La que todos comemos. ¿Qué creen ustedes? La americana. La americana. La pizza. Pero no, pero, entonces, esa tenía 26 puntos y la segunda lugar era americana. Pero el equipo de las delicias se lleva la primera... Se lleva la primera respuesta a la primera pregunta. Se lleva el juego número uno y acumula cuatro puntos, modelo. ¿Acomulan? ¿Uno, dos? Sí, sí, sí. ¿Aguro? Ah, ok. Acumulan nada más y nada menos que... ¡74 puntos! ¡Sí! 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 Ok, acumulan 74 puntos y vamos a la siguiente pregunta, la número dos. ¡Pero me voy a bajar el nudo! Por lo tanto, le decimos a jugar! ¡Ay, ay, ay! Esta pareja que está loca porque niquiera sabe dónde está. Es ubicada por completo. Ok, vamos a ver. Ya saben cómo es el juego. La pregunta viene a continuación. La primera que presione el botón. Aquí me aparece en mi monitor. Y comenzamos el juego. Dice así. En tu imaginación, ¿cómo crees tú que son los extraterrestres? Familia de San Isidro. Vamos. No, puede ver para allá porque es la respuesta que tiene que tenerla ya usted. Según su imaginación, ¿cómo cree que son los extraterrestres? Sí, cabezones. Aquí está su micrófono. Cabezones. Cabezones. Vamos a ver si tenemos cabezones. Y está con 38 puntos. Número uno. Por lo tanto, nos vamos a jugar con la familia de San Isidro. Vamos a ver. Continuamos aquí con Soul. Según su imaginación, ¿cómo cree usted que son los extraterrestres? Son verdes. Son verdes. ¿Verdes a? Sí, tenemos con 20 puntos. Y nos faltan dos respuestas posibles todavía a la pregunta porque estamos buscando cuatro. Vamos a ver. Denme a Bruno, perdón, en su imaginación, ¿cómo son los extraterrestres? Ojos grandes. ¿Cómo? Ojos grandes. No me digan que usted viene de Marte. Yo me decía que no era humana. ¿Qué es eso? Ah, con razón no actúa tanto, no te diga. Estraterrestres. Ojos. Ojulos. ¡Esto es un 27 puntos en segundo lugar y estamos a una y cero es strike. Cero strike y una respuesta nada más. Vamos a ver. En su imaginación, ¿cómo son los extraterrestres? Eh, flacos. Flacos. Flacos, ¿está bien? No, primer strike. Vamos a ver si ella adivina. Hasta ahorita, Canelita, en esta ronda de esta pregunta ha estado perfecta. Vamos a ver si sigue acertando o falla. Vamos a ver. Canelita, para ustedes, su imaginación, ¿cómo son los extraterrestres? Eh, bien tudo. Bien tudo. ¿Está bien tudo, Renat? No, está bien tudo. No, dice eso. Para robar. Segundo strike y ahora la familia. La familia de la edilicia, prepara su remontada. Vamos a ver. So, para usted y su imaginación de extraterrestre. Bueno, que si usted viene de Marte ya debe conocer a su familia, usted tiene la respuesta correcta. Así que le pregunto de nuevo, en su imaginación, ¿cómo son los extraterrestres? Altos. 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 ¿Alto está en la respuesta? No. Y nos vamos con la familia de la edilicia y a ver si esta familia tiene la respuesta correcta. Vamos a ver. Si dependiera de usted, ¿qué hubiese dicho? Que son chiquitos. ¿Qué hubiera dicho? Que son chiquitos y erosones. Chiquitos y erosones. Igual que ella. Que sean los pies chiquitos. Pies chiquitos. Vamos a ver, público. Para usted, ¿cómo son extraterrestres? ¿Cómo son? Antenas. Son gorditos. Gorditos. Deformidad. ¿Cómo se dice? Deformidad. Deformidad o con extraterrestres. Espera, y se oye, ¿cómo extraterrestres te dijo? ¡No! ¡Diformes! ¿Pas deformes? ¡Inteligentes! 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 ¡Gordos! ¡Gordos! ¿Allá extraterrestres? ¡Gordos! ¡Deros largos! ¡Hey! Yo me voy a extraterrestres. Bueno, vamos a ver, aquí la respuesta que importa es la de Denver. Así que, Tete, para usted, ¿cómo son extraterrestres? Dígame. Pequeños. Pequeños. Vamos a ver, porque de esta respuesta depende que la familia La Delicia siga sumando, o la familia de San Isidro sumen los primeros puntos. Y, por favor, renoble, porque, ¿qué dijo? Pequeños. Y... Es... Chido. ¡Ah, no! ¡No! ¡Está la lista! ¡Como tanto! ¡Los puntos de la llega! ¡La familia de San Isidro! ¡Gordos! La respuesta que estábamos buscando era... ¡Ceo! ¡Ceo! ¡Feo, feo, feo, feo! ¡Mira donde tenía pelones! ¡Pelones! 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 Yo no soy de allá, y soy pelón. Bueno, entonces, la respuesta que estaban buscando eran pelones. Por lo tanto, los puntos se los lleva la familia de San Isidro, porque la familia de La Delicia no pudieron robar los puntos. Y ahora nos vamos con nuestra modelo, la señorita Tolentino, porque ella tiene la puntuación de este pueblo. ¡Pelones! Ok. No, ya se cambió de nombre. Ya hoy soy señorita Tolentino. ¡Pelones! No, señorita, porque estoy soltera, ¿ok? Ok, en esta ocasión, el equipo de San Isidro logró acumular ¡85 puntos! ¡85 puntos! ¡85 puntos! ¡85 puntos! ¡Es San Isidro! Si queréis, de esta ronda, ponéis la otra. Ok. Ok, 85 puntos. ¡Eso quiere decir que esta serie de preguntas, hasta el momento, la familia de San Isidro está ganando con escasos. Escasos 9 puntos, 11 puntos. Así que, ahora vamos a la tercera pregunta y decimos ¡a jugar! ¡Eso quiere decir que esta serie de preguntas, hasta el momento, la familia de San Isidro está ganando con escasos, hasta el momento, la familia de San Isidro está ganando con escasos. ¡Adiós! ¡Adiós! Muy poquita, ahora no nos emocionaba, pero ok, eso sucede porque estamos en vivo y en directo y los errores, pues no se pueden corregir a tiempo. Así que, vamos a la siguiente pregunta. Recuerden chicos, estos son puntos dobles. ¡Es cierto! Gracias modelo, porque ahora, esta ronda, pues que es la tercera pregunta, son puntos dobles. Punto dobles, así que, de ustedes depende de irse arriba, con respecto a otras familias, casi van a empatar. Y la pregunta dice así, padecimiento o excusa que fingen los niños, la mano tiene que estar en la tabla a un lado, a un lado, a un lado. Para no ir a la escuela. Ok, y quien la toca primero fue Las Delicias. Y nos vamos con el Greñas. ¿Cuál es el padecimiento o excusa que fingen los niños para no ir a la escuela? Están enfermos. Volumen, enciéndalo por favor primero. Y con esto nos inspiramos en Ever Kiko. Bueno, él le hizo la encuesta por el Ecuador, traído por favor. Ok, ok, diga. ¿Están enfermos? Están enfermos, vamos a ver. Producción está a... Sinónimos, ahí, ahí. No sé cómo lo va a tomar. Pues sí. Sea específico por favor. Enfermo es muy general. Dígame cuando está enfermo, ¿qué dice? ¿Qué tengo? Un niño, ¿qué dice? Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Fiebre. Está diciendo entonces que es como una síntoma de qué. De tos. De tos. Ok, a eso es lo que queríamos llegar. Y tos está con 35 puntos. Posición número uno. Por lo tanto, nos vamos a ver con la familia de Las Delicias. Ok, vamos a ver. Bueno, continuamos acá con Margaret. Margaret, dígame usted un padecimiento o excusa por lo cual los niños fingen para no ir a la escuela. Fiebre. Fiebre. ¿Tenemos fiebre? No, no tenemos.